Este lunes se conoció que el Tribunal Constitucional del Perú emitió un fallo en contra de la Municipalidad de la Victoria. Se han declarado como inconstitucionales las multas y la retención de vehículos. Tal como consta en este documento, ha quedado sin efecto la ordenanza 375-2021 con la que operaba este municipio. La medida representa un precedente para otros distritos que intervienen vehículos mal estacionados sobre la vía pública. Hay en Lima aproximadamente 14 distritos que tienen iguales ordenanzas, pero la de la Victoria era lo peor. ¿Por qué? Porque multaban 1200 soles, 1200 soles por la infracción, 1400 soles. Ponían cepos, obligaban al conductor, al propietario a pagar la multa en el mismo lugar, los llevaban al depósito. ¿Cuánta gente ha venido a quejarse el Luz Ámbarco sobre esta situación? A través de ordenanzas aprobadas en Consejo Municipal, la institución Edil de la Victoria se habría atribuido desde el 2021 normativas cuestionables. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, solo la policía está facultada para poner papeletas. El Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto la ordenanza que le permitía a la Municipalidad de la Victoria cobrar papeletas e internar vehículos en el depósito municipal. Según Luz Ámbar, la Municipalidad recaudaba al menos 6.300.000 soles al año. Si consideramos que si pagaba el infractor en el lugar, le cobraban 700 soles mínimo, y si lo llevaban al depósito, 1200 soles. Considerando el mínimo, y con cinco grúas, recaudaban 17.500 soles diarios. Y si eso multiplicamos por 30 días, serían 525.000, 525.000 en un mes. Y si es en un año, 6.300.000, multiplicamos por cuatro años. Realmente, lo que ha hecho la Municipalidad de la Victoria no tiene nombre. Este es el problema que se replica en casi todo Lima. Vehículos estacionados sobre zona rígida, calles tomadas como cocheras públicas. Mira este vehículo, por ejemplo, estacionado de esta manera, han levantado el capot, lo han dejado ahí, abandonado. En otro momento, la Municipalidad de la Victoria probablemente le hubiera puesto papeleta a este vehículo que está estacionado en la vía pública. Hoy, el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de los conductores. Ha dicho que solamente la policía es competente para poder sancionar. Claro, 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 que tiene razón, porque como se llama la Municipalidad de la Victoria, ¿qué hace? Contrata un service que se llama de las grúas, que es un service y encima no tiene por qué ellos llevarlo. Porque eran demasiado abusivos. Venían con la grúa y se llevaban el carro, no avisaban nada. De acuerdo a este fallo del TC, la imposición de papeletas en otros distritos podría ser impugnada por los usuarios.